Caray, yo no sé qué hacer con este enorme emparedado. Yo tengo una idea. Llevas una semana comiendo eso, la mayonesa se está echando a perder. Medio metro más y lo pongo en el ref. Espectáculos y más presenta ¿Por qué son amarillos? y otras 7 curiosidades de Los Simpsons. La exitosa serie animada Los Simpsons ha criado frente al televisor a más de una generación. La serie de Fox lleva emitiéndose desde 1989, siendo un éxito temporada tras temporada. Y con tantas temporadas, es normal que la serie guarde curiosidades que el día de hoy responderemos. Es por eso que te presentamos las 7 curiosidades de Los Simpsons. 1. ¿Por qué son amarillos? El creador de la serie, Matt Groening, solamente buscaba que Los Simpsons fuera y se viera muy diferente a cualquier otra cosa que se pudiera ver en la televisión. Simplemente fue para poder captar la atención del público y la idea había sido de uno de los animadores de la serie. 2. Smitters de negro a amarillo Quizás no todos lo recuerden, pero Smitters comenzó siendo negro en la serie y de repente fue amarillo, como el resto de los personajes. Pero todo fue un error técnico común. En el color de la animación, Caldars en los primeros capítulos no podían corregirse debido al bajo presupuesto con el que contaban los responsables. 3. Los pelos de Homero Los pelos y la oreja de Homero forman una M y una G. Esto es en homenaje a Matt Groening, el creador de la serie. 4. ¿Por qué solo cuatro dedos? Groening en una entrevista respondió que simplemente era porque es más fácil de dibujar 4 que 5, ya que hay un trabajo mucho mayor si añades un dedo de más. 5. Lisa vegetariana En los primeros capítulos, Lisa come de todo, pero en el episodio Lisa la vegetariana, todo cambia. Fue emitido en 1995 y contaba con las voces de Paul McCartney y su esposa Linda, quien falleció a los pocos años. Como condición para poder prestar su voz, el miembro de los Beatles exigió que Lisa fuese vegana el resto de la serie. 6. Las siluetas El creador de la serie también diseñó cada miembro de la familia para ser perfectamente identificable por su silueta. Por eso, la forma de sus cabezas y los peinados son completamente diferentes. 7. Lo que cuesta mantener un bebé En la intro de la serie, la cajera del supermercado pasa a Maggie por el escáner y aparece la cifra de 847.63. Esta cifra es la medida estimada en dólares que costaba mantener a un bebé en Estados Unidos en 1989. En la temporada 20, esta cifra pasó a 486.52 dólares. Lo que ve aquí es el tinte radiactivo que inyectamos en el sistema circulatorio de su esposo. Pero doctor, todavía no inyecto el tinte. Dios mío. ¡Hola! Esto fue Espectaculos y Más y yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!